Y al mismo tiempo, la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, negó el jueves una supuesta discriminación en la atención médica a un ciudadano argentino que el año pasado habría sufrido un accidente de tránsito en Bolivia. Este sería el caso Vilca. Esta declaración surge a raíz de un reclamo que realizó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la supuesta falta de atención médica y cobros al ciudadano argentino que estuvo internado en un hospital de Oruro desde diciembre. La carta dice lo siguiente, señor gobernador, hemos tomado conocimiento de la carta pública que usted ha dirigido al presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, Aima, sobre el caso del accidente que sufrió el ciudadano argentino Manuel Vilca en territorio boliviano. Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones de salud que reciben las bolivianas y los bolivianos, al igual que todos los extranjeros y extranjeras que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, que no hubo ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De esta manera, Manuel fue atendido en Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba. En Bolivia, todos los residentes extranjeros y extranjeras acceden a las mismas prestaciones médicas a las que tiene derecho cualquier boliviano o boliviana, lo mismo que las y los viajantes. Este gobierno, señor gobernador, en 2006, ha recibido un sistema de salud deteriorado y desatendido gracias a las políticas neoliberales y antipopulares aplicadas por alrededor de 20 años en mi país. Sin embargo, gracias a la recuperación de nuestros recursos naturales y al crecimiento económico que hemos logrado, que es uno de los más altos en la región, tenemos ahora la capacidad de encarar nuevos y grandes retos, entre varios el de dotar a nuestra población de una atención en salud digna. Es por eso que el Estado boliviano, a la cabeza del presidente Evo Morales, se encuentra en este momento trabajando en la primera fase de la implementación del sistema único de salud, realizando enormes esfuerzos para llegar a consolidar una atención en salud universal y gratuita, con calidad y calidez, en la que las personas extranjeras que se encuentren en nuestro país, por supuesto que están tomadas por esta cobertura. Es una premisa para nosotros preservar la integridad y la salud de las personas y no convertir esto en un asunto político. Entonces, señor Morales, a tiempo de despedirme, manifiesto mi voluntad de continuar el tratamiento junto a la Cancillería de mi país, acuerdo de cooperación en materia de salud y recibe usted mi atento saludo, la firma de la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, respondiéndole al Gobernador Gerardo Morales, luego de sus expresiones a través de las redes sociales, contestándole así al presidente Evo Morales.